¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Medias y esto es Magios Initiative. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magios Initiative. El día de hoy voy a hacer la revisión de este model kit de esta figura para armar de la línea Figure Rise Standard. Es Bardock de Dragon Ball Z, el famoso padre de Goku. Esta figura, perdón, este personaje se me imagina mucho como al Boba Fett de Dragon Ball, un personaje que casi no aparece en la saga, pero se ganó, esos pocos minutos que tiene en la saga, se ganó todo un fandom, yo soy muy fan de Bardock. No ha salido hasta el momento una figura oficial de esta escala, o aproximada a esta escala 1 a 12. Salió ya la Dragon Stars, no la tengo, creo que Teyo va a hacer o hizo la revisión de esa figura de Dragon Stars. Yo me quise ir mejor por este model kit, por algunas cuestiones de esquema de color, lo vamos a estar comentando un poquito más adelante, pero bueno, la caja de este model kit es bastante grande. Aquí les voy a poner una figura, bueno, les voy a poner a Goku, para que vean como la relación de la caja. Entonces es bastante ancha y bastante alta, mucho más grande que lo que son las cajas de las Figuarts, aquí por ejemplo, para tener un poquito más de perspectiva de qué tan grande es la caja de Bardock. Igual de grande, igual de ancha, igual de profunda, ahora sí. Entonces tiene una ilustración bastante padre de Bardock. Aquí no dice quién es el ilustrador, no sé si sea el mismo Toyotaro, no creo que sea Toriyama, pero la imagen está bastante padre, está bastante chida. El logo de Dragon Ball, el logo de Toei. Como siempre, este es un coleccionable para adultos, para edades de 15 años en adelante. En uno de los laterales de la caja vemos varias posiciones, varias poses en las que podemos poner a nuestra figura. Varios de los accesorios. Cuatro manos, dos pares de manos extras intercambiables, mejor dicho. Dos rostros intercambiables, el efecto de poder, el efecto de una esfera de poder. Entonces, estas son varias poses y los accesorios que nos están incluyendo. La imagen promocional. Por aquí una explicación de quién es el personaje Bardock, que lo tiene en japonés y en inglés. Algo que a mí me hizo falta en esta figura, que bueno, lo vamos a estar comentando, es que hubieran incluido este rostro. Sin la bandana, pero con el scouter, que ha sido un buen detalle. No lo hicieron, pero bueno, pues ahí está. Parte de lo que es este, indicación de la línea de figuras estándar. Y por la parte de atrás, nada, la caja. Ahí lo que suena son los runners, los spurs que tiene la figura. Ya tenemos aquí a Bardock totalmente armado. Como les comenté, es un model kit, no es una figura estándar. No sé cómo llamarle, es un model kit, una figura que hay que armar. El armado es bastante entretenido. A diferencia, por ejemplo, yo tuve, había dejado de hacer model kits de Gundam por mucho tiempo. Hace un mes empecé uno, no sé si porque el modelo era muy viejo, pero sí se me hizo bastante, bastante cansado, hasta un poquito tedioso. A diferencia de los figure rise standard, no sé si porque son modelos más modernos, en donde están aplicando mejor tecnología. Y los figure rise son muy, muy disfrutables el armarlos. Porque uno puede ver toda la parte interior, toda la ingeniería que le aplican a las figuras, que al final de cuentas es muy parecida. Quizá no es exactamente igual, pero sí nos podemos dar una idea de lo que tienen otras figuras, otras líneas como las figure rise, algo más complejo. Pero no le quita nada de mérito a los model kits, son bastante divertidos. El armado de este bardock yo me tardé alrededor de unas dos horas quizá, porque también le puse el paneleo de algunas líneas, por ejemplo aquí de la armadura. Todo esto es pintura, eso ya no viene de fábrica, hay que incluírselo. Toda la parte de la armadura, le puse un poquito de sombras, aunque aún me falta. Pero el armado como tal de la figura sí, a lo mejor una hora y media, quizá dos horas. Yo también soy algo lento en hacer el armado de las figuras, entonces también quizá haya personas que se tarden mucho menos que yo, pero estoy muy conforme con el resultado. Entonces, como les comento, es una figura muy parecida a la escala de 1 a 12, casi 6 pulgadas, es un poquito más alto. Lo comentaba creo que en la publicación de Magios. Bardock a mí siempre se me ha figurado un personaje más robusto, más grande, más alto que Goku. Entonces voy a estar viendo qué tanto se compara con Figwards para ver si lo puedo integrar a mi display o no. Pero pues vamos a ver, como siempre, con los accesorios. Y uno de los accesorios que nos incluyen son dos rostros intercambiables. Uno es el rostro serio que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, la cicatriz no viene pintada. Aquí yo se la pinté, se la estoy marcando con un marcador Gundam. Vienen los stickers, pero a mí generalmente no me gusta usar mucho los stickers en los Figurise porque se llegan a despegar. Voy a quitar a Bardock. La otra cara que tiene, ya se le cayó el efecto. Son caras, aquí sí no son cabezas, son el puro rostro. Es el rostro gritando. Aquí me falta pintarle la parte negra de la boca. Ahí le puse el sticker de la lengua porque ahí sí es un sticker, una área bastante pequeña. Otra vez, la cicatriz no le puse el sticker, le puse ahí el sombrero con el Gundam Marker. Y parte de lo que me gusta mucho de los model kits de los Figurise Standard es que cada una de las piezas, los ojos, las cejas, la bandana son piezas diferentes. Entonces, no necesita casi casi pintura. Así como ven, la figura ahorita es casi como terminar de armar. Lo que les comentaba, le puse solamente las líneas de la armadura porque creo que es lo más evidente. Y unas partes ahí blancas que también son stickers que no se lo quise poner. Pero, en general, si uno no tiene la habilidad de pintar, casi casi terminando de armarla, se puede exhibir la figura. Otro de los accesorios que nos incluyen son las manos abiertas, las manos izquierdas y derechas. Esta mano abierta que es como para lanzando el poder. Los puños cerrados, ahorita otra vez, como ven, pues no tiene nada de aplicación de pintura, nada de sombreado. Y por cuestiones de logística, a Bandai se le facilita rehusar los runners. Y nos están incluyendo esta mano que a lo mejor no está intencionada para el Bardock. Es para algún Goku, pero pues le sirve, ¿no? De igual manera, y es parte que ustedes podrían hacerlo. Yo lo intenté hacer, pero aquí hay una, esta parte de la cintura no embona también. Ustedes podrían tener el Bardock. Otra vez, por cuestiones de logística, nos están incluyendo la parte baja del torso, de un torso de Goku. Seguramente utilizaron el molde del Goku Super Saiyajin. Entonces, si ustedes quisieran tener un Bardock sin armadura, con el torso descubierto, con el torso desnudo, lo pueden lograr. Solamente desarman esta parte, le quitan la parte de las articulaciones, porque al final de cuentas esta es una parte hueca. Solamente tiene la articulación del cuello. Le quitan toda la parte de la articulación de los brazos. Y pueden tener a su Bardock con el torso descubierto sin ningún problema. Entonces, también creo que es un punto bueno de tener diferentes versiones, la versatilidad de tener diferentes versiones con el mismo model kit. Entonces, yo lo voy a dejar así con la armadura. Finalmente me gusta mucho cómo se ve con la armadura. Es uno de los toques distintivos de Bardock. Pero si lo quisieran tener con el torso desnudo, lo pudieran hacer sin ningún problema. Solamente va a quedar un poquito aquí la pieza que va diseñada de la armadura con la parte de la ingle de la cintura. Es diferente a esto, entonces ahí se va un poquito extraño. Pero fuera de eso, son las mismas piezas, son compatibles. Por el mismo reuso de las piezas, nos incluyen rostros completos de Goku. Un Goku feliz, un Goku enojado y un Goku gritando. Aquí, por ejemplo, a este Goku ya le pinté la boca. Entonces, como ven, se ve mucho mejor pintado que este que solamente le puse el sticker. Entonces, finalmente así es como va a quedar. Aquí no he terminado, entonces aquí es como va a quedar la pintura. Entonces, pudieran tener hasta a un Bardock feliz. Nunca vimos a un Bardock feliz, pero ahí podían tener a un Bardock feliz. Entonces, otra vez por cuestiones de logística, a Bandai se les facilita incluir piezas de model kits anteriores. Lo que les comentaba, aquí a lo mejor sí me hubiera gustado que hubieran incluido al Bardock con el Scouter. Hubiera sido un buen detalle, no lo hicieron. Pero bueno, no deja de ser una buena figura. Esos son los accesorios. Otros de los accesorios que nos incluyen es este efecto de poder. A mí me gustó mucho cómo se ve. Se siente muy, muy frágil, eso sí. Pero me gusta mucho cómo se ve el plástico traslúcido. Y esta bola de energía que también, de igual manera, está muy, muy frágil. Pero me gusta mucho cómo se ve ya en la figura. Ahora vamos a ver las articulaciones. Y las articulaciones son muy parecidas a lo que nos podríamos esperar de un Sedge Figuarts. Pero sí hay algunas variantes, algunas limitaciones. Por ejemplo, tiene articulación en la cabeza, 360 sin ningún problema. Tiene la misma articulación en la parte superior y en la parte inferior del cuello. Que creo que puede llegar a ver hacia arriba mucho mejor que algunos Figuarts. La parte de los brazos tiene esta parte como de mariposa. No tienen la cápsula que muchas Figuarts tienen como para ocultar esa parte de la mariposa. Los brazos hacia arriba, los 360, ya les hace el brazo. El bíceps, el codo, como ven, como tiene la articulación. La articulación viene en la mano, no es un peg separado. Entonces puede solamente girar y un poquito movimiento hacia arriba, hacia abajo. El diafragma, aquí está algo limitado. La cintura, las piernas, tiene el método de extensión de la articulación. Puede girar en la parte del muslo, hasta adelante, hasta ahí. Le extoro un poquito el diseño de la articulación, no tanto la armadura, hacia adelante. Más de los 90 grados. La rodilla, doble punto, aunque está limitado por el mismo esculpido. Y el pie, tiene un corte aquí en la bota, que no está totalmente 360, pero se va a permitir un movimiento ligero. Y el pie de arriba hacia abajo, aquí no hay corte en el empeño. Entonces, pues la articulación bastante bien para hacer un model kit. No es la misma de un Figuarts, pero creo que sí llega a ser superior a figuras como, por ejemplo, los Dragon Stars. Ese es uno de los puntos por los que me quise comprar esta figura, este model kit, y no comprar el Dragon Stars. Otra de las razones por las que no quise comprar el Dragon Stars es el esquema de colores. Aquí voy a poner una fotografía de este mismo Bartok, el Dragon Stars. Y como pueden ver, el verde no corresponde, el verde es un verde muy brillante. Y eso como que desentona mucho con el diseño del personaje. Entonces es por eso, esa es la principal razón por la que quise mejor comprar el Figuarts. Aparte, que bueno, la posibilidad de los rostros diferentes y de las manos intercambiadas. Que bueno, creo que las manos en cuestión de manos nos dan lo mismo Figuarts y Dragon Stars. Pero esto, el color de la armadura, creo que fue el punto principal por el que me decidí mejor comprar el Figuarts. Entonces, pues, el cuestión de esculpido, pues, bastante bien. Aunque como vemos que es una armadura, pues, no va a tener muchos pliegues. Pero la musculatura sí está muy bien definida. Aunque, otra vez, aquí como es un model kit, pues, es el color del plástico. Se ve muy pálido. Aquí lo que voy a hacer es detallarle los brazos, la musculatura con este Gundam Marker. Este es el que he estado usando para realzar esos detalles. Y es el que voy a usar tanto para terminar de pintarle las cicatrices. Como para también, si recuerdan al Goku Ultra Instinto, este es el mismo que voy a usar para resaltar esos detalles, esos arañones que tiene la figura. Entonces, ese voy a ocuparlo para resaltar la musculatura, hacer algunos sombreados en la parte del traje. Y en otro video les mostraré cómo queda. Pero en cuestión de pintura, pues, no tiene ningún tipo de pintura. Porque es un model kit. Todo es el color del plástico. La única pintura es la que yo ya la apliqué. Que son las líneas de la armadura. Que, otra vez, esta no la trae. La hay que pintarla. Y un detallito por aquí blanco. Esta línea que se ve blanca, también hay que pintarla. Ahí tiene stickers, pero no los usé. Mejor los pinté. Entonces, ese es otro de los detalles. Es la única aplicación de pintura que hay. Si hay alguna falla de aplicación de pintura, es por el mismo usuario. Y bueno, pues, vamos a ver qué tanto se compara con otras figuras de esta misma escala. O aproximadamente esta escala. Vamos a empezar con un Marvel Legends. La escala más popular. La línea más popular en esta escala. La más comercial. Y, pues, ahí. Bardock es un poquito más alto que este Spider-Man. Entonces, ahí ya nos podemos empezar a hacer una buena idea de cómo se va a ver con un Goku S.H. Figuarts. Solo por no dejar. Nunca se enfrentaron. Pero aquí con Jiren. Y con Jiren, en cuestión de cabeza, creo que ahí se va a la altura. Lo que le saca Bardock es el cabello. Pero, bueno, ya con esto creo que sería una muy buena idea de cómo se va a ver con un Goku S.H. Figuarts. Y es la comparativa que más, creo, va a interesar. Entonces, ahí está. Sí, está muy, muy grande el Bardock. Le saca una cabeza. Y, pues, ahí va a depender de la imaginación de cada quien, ¿no? Cómo imaginan a Bardock, si lo imaginan tan grande, tan fornido, tan alto como se ve en la imagen. O lo imaginaban igual que Goku. Entonces, yo no sé si lo voy a terminar incluyendo en mi display. Quizá lo incluya, pero muy, muy en la parte de atrás. Para que pueda ir jugando con la perspectiva. No se vea tan grande esa diferencia. Pero creo que sí se ve bastante desigual, ¿no? Entonces, pues, ojalá, será un, mientras, será un peor es nada. Hasta que Figuarts se decida a lanzar un Bardock en la línea, en la línea principal, ¿no? Entonces, pues, ahí está la comparativa de tamaños entre Goku y Bardock. Y, pues, hasta aquí la revisión de este Bardock de la línea Figurize Standard, este Model Kit. La figura me gustó, aunque sí me decepcionó, creo que no tomé en consideración que fuese tan alto, tan fuera de proporción, tan fuera de escala con las Figuarts. La figura me gustó, no le quita mérito de ser una buena figura, aunque sí me queda ese sinsabor, ¿no? De que no lo voy a poder integrar tan bien como me hubiera gustado. No deja de ser una muy buena figura, ojalá pronto Figuarts Lance el Bardock oficial en la línea principal. Y, pero, pues, mientras, pues, este será mi Bardock principal. No me arrepiento de haber comprado este en lugar del Dragon Stars. Eso sí, creo que hice la decisión correcta, más que nada por lo que ya les mencioné, el esquema de colores y la parte de la posibilidad de las caras diferentes. Entonces, no me arrepiento, pero sí me quedé sin sabor de que no lo voy a poder integrar tanto como me hubiera gustado hacerlo. Bueno, pues, hasta aquí esta revisión. Ojalá el video les haya parecido de alguna manera divertido, informativo, útil. Si es así, regálenos un like o no. La verdad es que creo que nos ayuda de la misma manera. Lo importante es que hayan visto el video. Sin más, por el momento me despido. Mi nombre es Medias Helmany.